Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial de tu canal favorito Arte Origami y haciéndote como siempre la invitación a suscribirte a mi canal, solo tienes que hacer click en el botón suscribirse de acá abajo y listo, para que estés al tanto de todos mis videos, en este video te voy a enseñar a hacer una rosa origami muy bonita, muy sencilla, muy fácil de hacer, para empezar vamos a necesitar una hoja acuerda como esta y vamos a empezar haciendo un doblez de este borde a este borde pero en este caso vamos a hacer tan solo unas guiñas a este lado, es decir vamos a repasar un poquito acá y un poquito acá si desdoblamos la hoja nos hemos dado de cuenta que han quedado remarcadas aquí y el centro no tanto bien, ahora vamos a hacer un doblez con este borde que vaya hasta la mitad y vamos a hacer exactamente lo mismo con este lado solo una guiña o un poquito vamos a repasar si abrimos nos hemos dado de cuenta, ves y vamos a hacer que este borde coincida con ese plieguecito de la mitad que hemos hecho ahí vamos a hacer lo mismo, una guiñita nomás acá y ves que nos ha quedado remarcado esa guiña ahí bien, tomando de referencia esa última guiña vamos a llevar ese borde hasta ahí y aquí sí vamos a hacer nuestro doblez totalmente entero ves, si desdoblamos ves que nos ha quedado nuestro doblez totalmente entero muy bien, pues vamos a hacer exactamente lo mismo con cada lado bien, ya habiendo terminado nuestros dobleces por cada lado nos vamos a fijar que en cada esquina nos va a quedar un cuadrado si los ves bien, pues vamos a hacer un pliegue en diagonal por medio de esos cuadrados en cada esquina de esta forma vamos a llevar nuestra punta a nuestra otra punta y ves que aquí vamos a poder marcar los pliegues de esta forma y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a mutear un poquito y vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestras otras dos nuestros otros dos cuadrados bien, vamos a poner nuestra hoja de esta forma y nos vamos a dar de cuenta que al cerrar por las últimas pestañas ves vamos a coger dos y ves que se va a formar una punta de esta forma si la ves bien, pues vamos a voltearla hacia nuestro lado izquierdo que sobresalga ves como sobresale de esta pestaña y pues exactamente lo mismo vamos a hacer con todas las puntas muy bien ya teniendo dobladas todas nuestras puntas nos va a quedar algo así parece como una estrella de los vientos ves bien, pues vamos a darle vuelta a nuestra figura y vamos a trazar los mismos pliegues aquí casi no se notan los cuadrados pero podemos tomarlos como referencia como los de atrás ves vamos a hacer los mismos pliegues en diagonal en cada esquina de la misma forma vamos a llevar nuestra punta hasta esta punta y vamos a marcarlos de esta forma si desdoblamos ves que nos ha quedado marcadas vamos a hacer exactamente lo mismo con esta bien y hemos logrado trazar nuestras diagonales le vamos a dar vuelta a nuestra figura y mucha atención con este paso porque vamos a coger esta punta y vamos a ir formando vamos a ir llevándola poco a poco precisamente por los pliegues que doblamos en diagonal en nuestra parte de atrás vamos a irla llevando de tal forma que este ladito coincida con este ves y aquí nos va a quedar una punta vamos a cerrarlo con una una ligera presión y vamos a irle dando vuelta y vamos haciendo exactamente lo mismo con todas las puntas que nos vamos a ir todas las puntas y Everywhere y notre la gente y y Finalmente cuando las hayamos llevado Nos va a quedar algo como esto ¿Ves? Bien, lo único que vamos a hacer aquí Es coger cada punta que nos sobró por fuera ¿Ves? Con un lapicero Vamos a irle dando forma hacia afuera ¿Ves? Vamos a irla escurbeando Y si quieres para tu gusto Simplemente vamos a recortar un circulito amarillo o de cualquier otro color que se diferencie de nuestra rosa Y lo vamos a poner en el centro Y finalmente nos ha quedado nuestra rosa origami Y este fue nuestro video de hoy Si lograste hacer esta figura escríbeme por aquí abajo en la barra de comentarios que lo has logrado Y espero que te haya gustado Si te gustó este video por favor dame click en el botón me gusta de por acá abajo O tal vez compartir en Facebook Para que tus amigos y familiares puedan ver este video también Y recordándote de nuevo Para que te suscribas a este fantástico canal Solo tienes que hacer click en el botón suscribirse de acá abajo Y listo Nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao Chau